Perdió 3 a 1 ante Alianza en Cutralcó. Darío Villagra, todo esto en el segundo tiempo, le iba a dar la primera conquista al conjunto local. Pese a que el conjunto Chivo no había jugado en Río Gallegos, sí decidió por las distancias, un poco más cerca, sí jugar en Cutralcó. Después iba a llegar Leopoldo Cisneros para ampliar el marcador. Ezequiel Dindar le iba a dar el descuento al Chivo. Y el último gol del conjunto local iba a llegar por intermedio de Alexis Sparsa, nueva derrota del Chivo, que de a poco empieza a despedirse de este certamen torneo argentino.